Soy Maripilia Araya, directora de Warehouse Dance Complex. En esta ocasión vengo a contarles acerca de una promoción que tenemos para el fin de semana del viernes enero. Si siempre has soñado con bailar en Warehouse, esta es su oportunidad. La promoción es para nuevos ingresos y en lo que consta es que pagues tu mensualidad del mes de enero del 2022, podrás bailar durante todo el mes y además eso te va a incluir la matrícula de todo el 2022. Así es que es su oportunidad de unirte a nuestra gran familia de artistas este fin de semana del viernes enero. Escríbenos, contáctanos para más información acerca de esta promoción. Gracias por ver el video.